Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la ronda final 5 que quedan 12 horas y 42 minutos para que termine, como veis voy puesto quinto y 96 puntos que como sabéis soy grupo 2 lo cual conlleva llave y todavía no he participado, de todas formas no he participado no quiere decir que pueda llegar a puesto 4, ahora os enseño más o menos como está la cosa, realmente estoy luchando con una persona por ese puesto quinto, entre los dos estamos quinto y sexto, de hecho estamos empatados a puntos, vamos a verlo, vamos a ver como terminó, esto lo vimos en el directo pero por si alguien no lo vio, como sabéis no se me dio nada 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 bien esa última ronda, la ronda 4, pero por suerte como veis estamos empatados a 96 puntos, por suerte a Zonda que es con el que me estoy peleando se le dio peor, si recordáis lo de GN1 33, es verdad que luego hice un intento más, me salió mal, tuve que gastar algo de tokens, y luego ya si que hice un intento que conseguí 1,285, si recordáis tampoco es un buen tiempo porque había conseguido hacer 1,279, o sea que realmente hubiese conseguido 5 puntitos más, estaría en el puesto 7, de hecho no me estaba costando tanto, estaba haciendo 1,280 muchas veces, 1,282, 1,279, 1,278, o sea realmente a 1,274 no llegaba, vale, a 1,274 y a 1,272 no estaba llegando, pero a 1,27, a 1,284 si de sobra y además muchas veces por desgracia no se me dio bien, me choqué contra un coche, de hecho en esta de 1,285 me choqué contra un coche, pero oye por suerte a Zonda se le dio bastante bastante mal, entonces yo encantado, gracias a eso le conseguí empatar a puntos, ya estamos ahí empatados, y estoy por delante suyo por 8 milésimas creo que son, 1,144,36 y él tiene 1,14444, así que en caso de empate de puntos yo estoy por delante, lo cual oye fenomenal, lo dicho no quiere decir absolutamente nada, porque vale, el séptimo ya anda un poco lejos, ya solamente queda esta ronda y otra ronda y el cuarto queda bastante bastante lejos, que ahora mismo es Leo Black, pero porque no ha participado, seguramente Leo Black cuando participe consigue puntos y ya estará pues primero, que es el que está luchando por la primera posición, estos cuatro primeros, está asegurada la llave, ya nosotros yo creo que ya no les alcanzamos, incluso aún consiguiendo 50 puntos y 50 puntos yo creo que ni con esas, así que nada, oye, pues y voy a luchar por esa quinta plaza con Zonda, ojalá que la consigamos, ya lo veremos, él todavía no ha hecho, así que la cosa está ahí complicada, entonces R1, Rivera, vale, vamos a ver qué tal se nos está dando, vamos a ver la gente qué tiempos están haciendo, por el montón los primeros han hecho 35-1, 35-1, ojo, tiempazos, 35-6, y quién más está por ahí, no, son sólo estos tres, vale, estos tres, son los tres primeros, 35-6, 35-1 y 35-1, vale, o sea, muy buenos tiempos, además, hombre, el coche con cuatro estrellas y con tres estrellas, vale, o sea, Radical ya ha subido a tres estrellas, no sé si el compa de Templarios lo ha subido, si no lo ha subido, Leo igual va a estar complicado contra ellos, pero bueno, Leo ya tiene llave asegurada, ojalá que quede el primero, mi compa de, buen compa de Templarios, y nada, y yo ojalá que quede quinto y por lo menos conseguir la llave, se me está complicando, pero oye, está ahí, está ahí, es verdad que a pesar de haber hecho una ronda muy mala, ¿y qué tiempos estoy haciendo? Pues he llegado, pero sólo me ha salido una vez, a hacer 35-6, 6-6, mal número, mal número ahí, pues he llegado a hacer una vez este tiempo, lo cual estaría muy, muy bien, yo creo que es muy buen tiempo, teniendo en cuenta que tengo el coche en dos estrellas, o sea, 35-6, 6-6 sería el mejor, con mucha diferencia, ahora vamos a ver si lo igualamos, estoy siendo capaz de hacer 35-9, 35-8, vale, así que si por lo menos quedamos por encima de Kili, yo estaría relativamente, relativamente contento, si ya conseguimos pasar a Feol, bueno, alucino, alucino, estaría encantado, entonces vamos a practicar, no voy a hacer las 7, vamos a practicar unas poquitas, y vamos a darle un intento, vale, San Francisco, Rivera, en este caso estoy grabando a las 11 de la noche, en este caso no son las 12 de la noche, ni la 1, ni las 2, mañana toca trabajar, y lo que no sé es cuándo voy a subir el vídeo, porque ahora iba a subir uno de tapa, pero igual subo el de Grand Prix, que también puede ser interesante, creo que os interesa más, pero el de tapas de Tuatara están terminando, estoy ahí haciendo tapas como un loco, cada hora ahora estoy dándole caña, bueno, salimos recto, yo lo que hago, salgo recto, salgo recto, salgo recto, le doy un poquito a la derecha, paso pegado aquí, le doy justo... hombre, ahí si pasas pegado al coche mejor, no me ha salido muy bien, eh, nooo, ¿cuánto hacemos? bueno, 36-4, y eso que la hemos liado un poquito, el problema es que aquí, con unas pocas milésimas, haces, haces mucho, eh, haces mucho, lógicamente nos hemos chocado, 36-4, entonces, más o menos, nos pasamos pegaditos al primer autobús, que nos viene bien, cargamos, me he abierto mucho cuando he cogido ese amarillo, no me ha gustado, vamos a intentarlo hacer mejor, y ahí lanzo el naranja, y así aprovecho que mientras paso por el autobús, me alarga un poco ese naranja, y cogemos la máxima velocidad, yo creo que si no pillamos la máxima velocidad, andamos cerca, porque luego con las botellas, pues... ahí ya mejor... pasamos ahí pegaditos, la hemos liado, ojito, bueno, 36-0, eh, a pesar de haberla liado ir por donde no debía, 36-0, vamos a practicar un poco más, es que no me puedo ir mucho más atrás, me quedo muy, muy cerca de la tele y molesta un poco. Venga, San Francisco, Ribera, a ver, quiero hacer una buena, ¿vale?, una que hagamos 35-9, 35-8... San Francisco, Ribera, 0-0, 36-5... A ver, por el momento no lo están haciendo tan mal, ya digo, es un grupo 2 que se me lo está poniendo complicado, pero bueno, lógicamente un grupo 2 me lo iba a poner complicado, y un grupo 1 pues también. Mucho mejor... Cortamos un poquito... ¡No! ¿Por qué estoy pillando tan mal ese salto? No he entendido, no he entendido por qué estoy pillando mal ese salto, si ese salto creo que no lo he fallado ni una vez, o muy pocas veces, y esta vez, en unos pocos intentos, estoy fallando un montón. Creo que es de las últimas, ¿vale?, porque me quiero guardar un poco en caso de que mejore y tenga otra sombra, que me moleste, porque me gusta practicar con cada sombra. Queréis o no, las sombras molestan bastante. Entonces vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a volver a intentar. Esta vez me ha salido bastante bien, ¿eh? Yo creo que íbamos bastante, bastante bien. Nos pegamos. ¿Pero por qué? Ah, espera, le voy a volver a dar otra. No, le voy a volver a dar otra, que no estoy entendiendo por qué no estoy siendo capaz de pillar ese salto bien. Vamos, vamos, vamos. Si no, yo creo que espero 15 minutos y vuelvo a practicar y volvemos a grabar este vídeo. O sea, si la cosa se complica mucho o... No, no, no. O sea, no he entendido por qué me están saliendo tan mal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ahí estamos. Algo así, ¿vale? 35-8, ¿veis? Esto era lo que tenía que hacer. Uf, pero cómo ha costado tanto. Y eso que no me ha salido nada mal, ¿eh? 35-8, 2-0, 4. Venga, le damos un intento. Uf, qué tensión, ¿eh? Bueno, el que tiene que salir bien es este. Así que no pasa nada. R5, San Francisco, Rivera. Madre mía, ¿por qué me ha salido...? Me está saliendo ahí flojillo. Y hasta mañana, pues no voy a saber, porque hasta que no haga el compa... No sé si subirá o no de estrellas. Esto es la parte negativa. Igual se siente bajo presión e intenta subir el coche de estrellas. Bueno, veremos qué tal. Vamos a darle caña y concentración. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, 35-8, 2. No está mal, no está mal. Por una vez no estamos sufriendo tanto. Bien, bien. Hemos pasado a Kili, que era una de las cosas importantes. Nos quedamos por detrás de Feol. Está complicado. Sé que he hecho un tiempo en prácticas mejor que el de Feol. O sea, mañana puedo practicar un poco más. Intentar estar por delante suyo. Vamos a hacer un par de prácticas para ver cómo de lejos está. A ver, Feol tiene el coche en 4 estrellas, yo en 2. ¿Vale? Es una gran diferencia. Radical lo acabo de subir a 3 estrellas. Yo creo que lo ha subido ahora. Se veía ahí complicado. Y vamos a ver qué tal se nos da. Kili, 35-9. Bien, esta vez por lo menos 35-3, 35-4, 35-5, 35-5. Vamos a ver qué tiempos hacen. Vamos a ver qué tiempo hace Zonda. Ojalá que, oye, si se le da un poco mal. Mejor, mejor para mí. Y Leo Black, pues a ver qué tiempo hace. Yo creo que hará mejor que yo. Seguramente ha hecho mejor que yo en todas las rondas. Así que, a ver qué tal. Y si no, pues seguro que lo sube ahí a 3 estrellitas. A ver, ya digo, tampoco es que es un coche que merezca tanto la pena. Pero, oye, posición 4, 35 puntos. Está muy, muy, muy bien. Muy bien. Ojalá le podamos sacar algunos puntitos más a Zonda. Y ya la última ronda vayamos con algo más de margen. 151. ¿Somos capaces de pasarlo? Porque hemos sido capaces de pasarlo. Vamos a verlo aquí. Bueno, por el momento 131 puntos. Falta, lógicamente, el sexto por hacer. Si hace mejor que yo, pues veremos. Veremos qué tal. Me puede sacar 5 puntos y estar por delante. Si hace peor, ojalá que haga peor. Pues le saco 5 puntitos más. Que no va a estar nada mal. ¿Por qué? Porque luego en la ronda 6, si le saco 5 puntitos más. Y él, por lo que sea, solo queda por delante mío. En caso de empate, gano yo. Así que, creéis o no. De esos 5 puntos, valen su peso en oro. Entonces, vamos a darle caña. Vamos a hacer las dos últimas de práctica. A ver qué tal se nos da. Para ver con la nueva sombra. A ver, es un coche que en teoría sale muchísimo, muchísimo más fuerte que yo. Por suerte, ha sido el primer intento. Tenemos dos más de cara mañana. Quedan 12 horas. Así que, me puedo centrar un poco más. Voy a subirlo ahora, ¿eh? Este lo voy a subir ahora. Yo creo que está bueno. Además, los que estéis haciendo Grand Prix. Y probablemente grabe uno de etapa y lo programaré más adelante cuando estén durmiendo. Tengo varios, ¿eh? O sea, de hecho, en una hora así vuelvo a hacer otra etapa más. A ver, nos pegamos aquí. Pillamos la botella. Ojo, ¿eh? ¿Dónde lo ha hecho mejor que yo? Aquí es bueno. No sé dónde lo ha hecho mejor que yo. Ah, que esto lo ha hecho recto. Ojito, ¿eh? Ojo. Eso lo ha hecho recto. Mmm, muy interesante. O sea, hemos estado por delante suyo todo el rato y eso lo ha hecho recto. Pues... A ver, lo he estado antes haciendo recto. De hecho, en el 36,6 creo que yo también lo he hecho recto. Sí, creo que sí. No lo sé, tengo mis dudas. O con 360. Mmm, ahora tengo mis dudas, ¿eh? Pero, oye, puede ser interesante. Como veis, el resto lo hemos hecho exactamente clavado a un coche en cuatro estrellas, ¿eh? Señores, en cuatro estrellas. Que me saca dos estrellas. ¿Para un poco? Por un pelo, pero 35,7, ¿eh? 35,7, ¿eh? No ha estado nada mal. Y fijaros cómo lo he hecho, ¿eh? Todo recto, tal. Puede ser interesante. Puede ser muy, muy interesante. Nada, nada. Voy a practicar. Voy a practicar contra esta sombra. Creo que podría llegar a ganarle. Que es un coche en cuatro estrellas. No sé ahí qué es lo que hace. Igual aprovecho una sombra y voy un poco peor. Porque esta parte está claro que yo la hago mejor. Aquí en este saltito yo creo que le tendría que haber dado un poco softwave. Girar aquí e intentar aquí cargar otra vez. Softwave. Y aquí otro softwave. No sé. La ha dado un poco antes, yo creo. Pues nada, aquí lo tenemos. Yo creo que sí que soy capaz, ¿eh? Ya lo has hecho en prácticas. Pero hacerlo en una ronda normal. Hombre, si soy capaz de sacar de cinco puntitos más a él, la cosa se va a poner muy, muy, muy interesante. Entonces, al final, puesto cuatro. Batch Gamer. Ahí estamos. Feol, yo creo que, oye, podría ser. Increíble, me parecería. Pero bueno. Y ese 35-1 ya no. Estos ya están un poco lejos. Pero bueno. Oye, esos cinco puntitos incluso extras vendrían fenomenal. Vendrían muy, muy, muy bien. Si ya voy con más de diez puntitos o quince puntitos sobre zonda, podría estar bien. No sé cuál es la última ronda. También se me puede dar mal. Pero bueno, ahí voy a estar peleando hasta el último momento por la llave. Una pena que no peleé por los vinilos, que eran bonitos. A mí me hubiese gustado los vinilos. Como sabéis, los tres primeros son vinilos. Pero bueno, con gente que ya te lo ha subido a tres, cuatro estrellas casi desde el principio. Y con Radical y Leo Black, que lo han hecho muy, muy bien. Pues nada, ha sido complicado. Pero bueno, por lo menos la llave. Parece que igual sí que es posible. Ahí estamos. Quinto, 131 puntos. No he subido un puesto, incluso haciendo la ronda. Pues ya el resto ya justo había participado. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, dale un fuerte like. Suscríbete si no estás. Te suscribes y te suscribes. Y aquí tienes todos los vídeos del Grand Prix para que no te pierdas ninguno. ¡Venga, nos vemos! ¡Saludos!